¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él Y tantas veces, fingiendo cariño Jorabas conmigo y yo sin saber Y quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podía, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más ¿Cuántas veces? Diciendo cariño Jorabas conmigo y yo sin saber Hoy, quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor Voy, voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podía, pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más No he podido Conseguir Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado Casi todo Casi todo Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más Y más Y más Solo 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 me queda esperar Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces Ahí estaré yo Todas 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 Música Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Música ¿Y por qué te quiero? Dices que por qué te quiero ¿Acaso no sabes? Eres muy linda Eres lo mejor Que me ha pasado Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Oh, te quiero Y cuando dices que no, que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Y cuando dices que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Ah, solo jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer a besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Música 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 Te quiero Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Oh, te quiero Y cuando dices que no, que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Y cuando dices que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Ah, solo jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Pero la verdad Te quisiera comer a besos Música 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 Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Tu risa Tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Que te conocí Así 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 Como hiciste tú Amor Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Así, así No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti En un buen solo un instante En mi ilusión por ti Dañaste sin querer En un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Desde otro Desde otro Desde otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Es de otro Perdóname Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Las son noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Soñándote a ver Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi vida Amor 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 Ven, mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón, ven porque te necesito a mí, a mí Amor, ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito a mí, a mí Amor Pensaba en encontrarte hoy feliz Feliz, feliz, qué decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras Y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras Lloras Y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Lloras Y no sabes qué decir ¿Quién me ha robar tu corazón? Lloras 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 Y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Veo en tus ojos Ya no hay amor Y no sabes qué decir Lloras Lloras Viste a mi vida Inocente Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó lo siento yo Eres un sueño, religión Eres mi alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna muerte dejaras de pensar en mí? Vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor no sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna muerte dejaras de pensar en mí? Vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna muerte dejaras de pensar en mí? Vivir así no, no es vivir Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor no sé qué haría yo 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 ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti Acabado Me dijiste que yo sería de ti Me dijiste que yo sería de ti Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa no Yo no tengo la culpa no Siempre te quise Mentiste, 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 mentiste Tú te reíste de mi pobre corazón No aburrimos No aburrimos Claro No es posible Aunque sea grande mi dolor por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa no Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa no Yo no tengo la culpa no Siempre te quise Mentiste, tú te reíste De mi pobre corazón Yo no tengo la culpa no Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa no Siempre te quise Mentiste Tú me engañaste Tú me engañaste Tú me engañaste De mi pobre corazón No aburrimos No aburrimos No aburrimos No aburrimos Claro Venga La promesa que me hiciste a ti ¿Dónde ha quedado? Has dejado Has dejado a mi corazón Por ti Acabado Me dijiste Yo sería de ti Tu dueño No aburrimos Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte Sí Es posible Aunque se hagan Aunque se hagan de mi dolor Por ti Lo olvidaré Yo no tengo la culpa no Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste Fuiste mala 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 Con mi amor Yo no tengo la culpa no Siempre te quise Mentiste Tú te reíste De mi pobre corazón De mi pobre corazón Vamos ritmo Claro Venga Es posible Olvidarte Sí Es posible Aunque se hagan de mi dolor por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa no Siempre te quise Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Mala Con mi amor Yo no tengo la culpa no Siempre te quise Mentiste Tú te reíste De mi pobre corazón Yo no tengo la culpa no Yo no tengo la culpa no No tengo la culpa.... Yo no tengo la culpa no No, no No, no Música Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré, como fue no lo sé Pero me enamoré, como fue no lo sé Comprendo bien, que no me querrás jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Comprendo bien, que no me querrás jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Culpable, culpable Culpable, culpable Mi corazón Culpable, culpable Culpable, culpable Cuál es que tú Me enamoré, culpable Yo me enamoré, culpable Y yo me enamoré Por simples tonterías Y admito que hay momentos En que odio tus manías Yo Sigo loco por ti Muchas veces tu carácter También me desespera Te enojas y de nuevo Lo que la niña quiera Yo Sigo loco por ti Sigo loco 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 por tu amor Loco por tu boca Tu pelo Tus ojos de cielo Tu risa Tu encanto Porque te amo tanto Loco porque Nadie más me interesa Me vuelves loco De pies a cabeza Si Sigo loco por ti Loco por ti Aunque a veces se me pase Decirte lo que siento Tú sabes que en el mundo A nadie más prefiero Yo Sigo loco por ti Sigo loco Sigo loco 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 Tu risa Tu encanto porque te amo tanto Loco porque nadie más me interesa Te vuelves loco de pies a cabeza Si, sigo loco por ti Loco por ti Loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco por tu amor Por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos del cielo Tu risa, tu encanto porque te amo tanto Loco porque nadie más me interesa, me vuelves loco de pieza a cabeza, sí Loco por ti, tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo, tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco porque nadie más me interesa, me vuelves loco de pieza a cabeza, sí Loco porque nadie más me interesa, me vuelves loco de pieza a cabeza, sí Me pregunto si estará sufriendo como yo, me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Si quisieras regresar Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar mi triste realidad Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Si tú quisieras regresar ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Cuántas veces te pedí por favor Que te quedaras? ¿Cuántas noches de pensar en ti? Ya no lo sé Cuántos sueños que ya no pudieron ser Y ahora yo no sé No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor Tu amor es una dada Clavada en mi corazón Y si cierro los ojos Aún así Te veo Te extraño Como anhelo Como anhelo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No quiero estar No quiero estar Estoy sufriendo Estoy sufriendo por ti Y yo No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor Tu amor es una dada Clavada en mi corazón Y si cierro los ojos Aún así Te veo Y te extraño Como anhelo abrazarte Y fundirme en ti Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No quiero estar Es que mi vida sin ti No, no No, no No eres igual He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Resulta 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 A mi lado La mujer siempre buena A mi Me quería Y yo como siempre Amor les fingía Amor les fingía Quien te crees Quien te crees Que es A mi me pregunto Que engañas Si mi entres Como ninguno Mi alma Mi alma reclama 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 Con llanto Con llanto Si tenía amor Porque Si yo era El mejor Hoy estaba Solo 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 No tenía Nada 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 Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo Con llanto 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 Mis lenguajes reclama, reclama, reclama un llanto, porque si tenía amor, porque si yo era el mejor Hoy estaba solo, 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 no tenía nada, 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 hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo De soledad, de soledad, está muriendo El final se acerca ya Lo esperaré, serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré, sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué, sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Correté, correté, solo una flor Y lo mejor, de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue A mi manera Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Tal vez gané, o tal vez perdí También amé, puedo seguir También amé, puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizás, también dudé Cuando yo más me divertía Quizás, yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé, hoy sé Hoy sé, qué firme fue Y qué afronté Ser rico como era Y así, logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera He pasado mucho tiempo Tengo ya Sin ti Pero más No puedo Mi corazón No entiende Que ya Que ya Te perdí Olvidar Te quiero Pero no puedo Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Tris Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo el que olvidaba A mi me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Corre que mi vida Eres tú Es mi soledad Amar Y mi vida Y mi vida Triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Fuiste capaz Que mi corazón Color programs Y accesible Del mundo Están Y un gran vacío Sí, un gran vacío Etермية Así, Siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú, mi vida eres tú. ¿En dónde estás? ¿Cuántas veces te pedí por favor que te quedarás? ¿Cuántas noches de pensar en ti? Ya no lo sé. ¿Cuántos sueños que ya no pudieron ser? ¿Y ahora yo no sé? No sé qué voy a hacer para olvidarte. Tu amor es una dada clavada en mi corazón. Y si cierro los ojos, aún así te veo. Te extraño como el hielo abrazarte y fundirme en ti y encontrar la libertad. Y por fin aceptar que mi vida sin ti no quiero estar. Yo que había prometido no llorar jamás por nada. Y ahora mírame aquí, estoy sufriendo por ti y yo. No sé qué voy a hacer para olvidarte. No sé qué voy a hacer para olvidarte. Tu amor es una dada clavada en mi corazón. Y si cierro los ojos, aún así te veo. Hoy te extraño como el hielo abrazarte y fundirme en ti y encontrar la libertad. Y por fin aceptar que mi vida sin ti no quiero estar. Es que mi vida sin ti no, no, no es igual. No es por culpa tuya, tú apenas llegaste. No sé qué voy a hacer para olvidarte. Es por las vivencias y de tanto equivocarme. No es un buen momento, mucho me han golpeado. Y en cuestión de amor, la vida ya me ha maltratado. Para comprenderme, te hace falta vida. Tener mil amores y la mitad de mis heridas. Volar alto, alto y caer de golpe. Solamente así comprenderás. Porque yo siento tanto miedo de volverme a enamorar. Y otra vez poner en riesgo al corazón. Tanto miedo de intentar fracasar. Miedo de perder una vez más. Miedo de que el miedo no me deje verte. De no darme cuenta que el amor lo tuve enfrente. Y que siempre estuvo viéndome en tus ojos. Y yo como un tonto lo dejé. Pasar tan solo por el miedo de volverme a enamorar. Y otra vez poner en riesgo al corazón. Tanto miedo de intentar fracasar. Miedo de perder una vez más. 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 Te he venido hoy a pedirte perdón. Y a buscar el amor que un día no quise más. Sé que fui yo quien causó tus lágrimas y tu dolor Perdóname, perdóname Por no saber amar y por no valorar tu cariño Siempre me dabas amor y comprensión Hoy mi vida es como un cielo sin sol Y mi mayor ilusión es estar contigo Por eso te pido mi amor que me perdones Sé que fui yo Quien causó tus lágrimas y tu dolor Perdóname Perdóname Por no saber amar y por no valorar tu cariño Siempre me dabas amor y comprensión Hoy mi vida es como un cielo sin sol Y mi mayor ilusión es estar contigo Por eso te pido mi amor que me perdones Si tú me quieres también Escucha mi voz Perdóname Perdóname No quiero que me digas que no Que no estás sintiendo como yo No quiero que no El calor de mis besos en tu piel Por favor No me digas no Siento que me necesitas Pero ya Te necesito también Te necesito también Dejémonos llevar Por lo que sentimos Y disfrutemos Por primera vez Nuestro amor Te amo y te quiero tener Y yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor Siempre fue No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres Sin maldad Por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Siento que me necesitas Pero ya Te necesito también Te necesito también Dejémonos llevar Por lo que sentimos Y disfrutemos Por primera vez Nuestro amor Te amo y te quiero tener Y yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor Siempre fue No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres Sin maldad Por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Por primera vez Guestito No pecamos, nước No pecamos Por include Un beso ¿Por qué te conocí? No te quise Si tú no eras Un beso ¿Por qué te conocí? Los llevo en el alma, tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo Porque te conocí, ay, solo para sufrir Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo Quien te hace soñar Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú, tú me amas a mí Y es que tú, eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo Quien te hace soñar Quien te hace soñar Quien te hace soñar Solo puedo ser yo Este canto es para ti mi primer amor Sabes, niña linda Eres primer amor Nunca había querido Soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto Eres mi gran ilusión Cuando no te miro Eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes, mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes, mi niña linda Sabes, mi niña linda Eres mi vida Eres mi vida Mi primer amor Primer amor Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor No hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo No vivo No soy Cada día que pasa no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Un pobre mendigo Un pobre mendigo Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Soy yo Solo Para ti Para ti Eres mi corazón Eres mi corazón Eres mi corazón Y poco a poco Y poco a poco Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Y poco a poco Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Te fui adorando Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste Y te fuiste con él, por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides, si quiero volver Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste Y te fuiste con él, por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Eres mi reina, y si quiero volver Sé que no me extrañarás, como yo te extraño a ti No sé con quién andarás, ni si al fin eres feliz Solo Dios sabrá, quien conquistará tu corazón Me duele saber, me duele saber, que no he sido yo Si supieras cuánto te amé, lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré, ganarme tu amor, por más que lo intenté Solo lo podrás comprender, solo lo podrás comprender Cuando te enamores y no te quieran querer Ya verás, llorarás, cuando te toque a ti perder Lo que yo sentí por ti Me enseñó lo que es amar A darme completo sin condición Sin nada que esperar Mi vida te la vi Me quise de poco por tu amor Y tú me rompiste mi corazón Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré Y nunca logré, ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores y no te quieran querer Llorarás por amor Llorarás por amor Sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti perder Alguien vendrá Y te partirá mi corazón Entonces sabrás Entonces sabrás Lo que siento yo Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré Ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores Cuando te enamores Y no te quieran querer Llorarás por amor Sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti perder Vas a sentir Vas a sentir Qué triste es Amar a quien no te quiere Quiere Amar a quien no te quiere Amar a quien no te quiere Ahora vienes Vienes a decirme que ya no me amas ¿Qué pretendes con hablarme así? ¿Qué pretendes con hablarme así? No me lastimes Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré? Para respirar Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Te voy a hacer Y ya no me necesito Si tú te vas Así que si tú te vas No me necesito Si tú te vas Te voy a hacer ¿Cómo le haré para vivir si tú te vas? ¿Cómo le haré para vivir si tú te vas? Necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdonecía el pasado cuando yo Te hice mal, te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría tus lágrimas por mí Te quiero mi amor, te necesito No es necesario Te pido Que perdonecía el pasado cuando yo Te hice mal, te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Porque ni con mi vida No merezco nada de ti No merezco nada de ti No merezco nada de ti Te agarría No merezco nada de ti Te agarrías tus lágrimas por mí Mi Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ven, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Ven, que te llevaré a un mundo bello Te quiero, te quiero Allá siempre brilla el sol Y en una canción Nace tu voz Yo solo te digo Que cuentas conmigo Hoy que te he encontrado Hoy que te he encontrado Siento que te amo Prometo cuidarte Confía Tú eres mi amor En cada mirada En cada mirada En cada latido En cada suspiro Tu amor A mi alma Le da Ilusión Ven Ven Te quiero abrazar Quiero estar contigo Te quiero Te quiero Te quiero Verás Que ya nunca más Tendrás que llorar Estaré contigo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Te entrego mi vida Porque tú en mí has sido Cariño sincero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Tú eres mi amor En cada mirada En cada mirada En cada latido En cada suspiro Tu amor A mi alma Le llena De paz Dios Solo te digo Que cuentas conmigo Hoy que te he encontrado Siento que te amo Yo quiero cuidarte Por siempre Tú eres mi amor Tú eres mi amor En cada mirada En cada latido En cada suspiro Tu amor A mi alma Le das La verdad 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 ¿Por qué me vas a cambiar? ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón, suje, suje. Pero vas a llorar, tú me vas a llorar, cuando quieras a otro, cuando quieras a otro, y ese te va a quemar. Pero vas a llorar, tú me vas a llorar, cuando quieras a otro. Esta noche no, no quiero pensar en ti, y mañana trataré de sobrevivir. Escucharé la voz, que me dice, que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti. Dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios dirá. No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, solo haré para ti. Está tu última canción, y será la última noche que te quiera. La última noche que te brindé, juro que te olvidaré, y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarte. Queré, 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 en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Queré, 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 queré Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó, solo tu canción Solo en mi habitación, viste, recordaba yo Tu amor, tu voz, tu mano que me acarició Y no puedo más, y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás, y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más La lágrima más cayó Es mi gran amor Tarde, comprendo yo Te vi con él, cuando tu boca besó Y no puedo más Y una lágrima más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más frotó Una lágrima más Una lágrima más Una lágrima más Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos No lo puedo evitar Una lágrima más cayó Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven Porque te necesito Mía Mi amor Oh 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 ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón No es porque te necesito, mi amor Amor Ven, alegrar mi vida Ven porque te necesito, mi ami Amor